Estamos sumamente agradecidos con el Ejecutivo Nacional por su gran contribución y su ayuda para nuestra ampliación de nuestra unidad. Gracias a esto, nos permite mejorar y ampliar nuestra formación académica para nosotros los médicos residentes y los futuros médicos que vengan para nuestro hospital. Me siento muy feliz con la ampliación de nuestra unidad, ya que podemos ofrecer mayor cantidad y calidad de atención a nuestros niños y niñas venezolanas, motivo suficiente para seguir avanzando en mis estudios y seguir ayudando a nuestro prójimo. Como docente del posgrado de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Militar Universitario, Dr. Carlos Arbelo, ahora contamos con un salón de clase mucho más amplio y totalmente equipado, que nos va a ayudar a la adecuada formación académica de futuros gastropediatras de Venezuela. Por esta razón, muchísimas gracias a la Vicepresidente Sectorial de Ciencia, Tecnología, Salud y Educación, Gabriela Jiménez. Además, gracias a esto, podremos atender con mejor calidad a nuestros niños, que son el futuro de nuestro país.